¿Qué es esto que señalo? Me diréis. Bueno, es una franja en forma de escalera invertida que se sintúa en la costa occidental de África, cerca de nuestras Islas Canarias, cerca de un país que se llama España, rodeada por Marruecos y Mauritania, cerca de Mali y que hasta hace 40 años fue colonia española. Hola, ¿qué tal? Buenas. Como os digo, hasta hace 40 años esa franja, ese territorio llamado Sáhara Occidental actualmente fue colonia española. Digamos que, bueno, no es una zona estratégica en cuanto al punto de vista de que existan muchas riquezas naturales, sí que es una zona estratégica porque los países que ahora la están, digamos, dirigiendo en el sentido antropilo de la palabra son Mauritania, Marruecos, tienen una salida al mar bastante, sobre todo Mauritania, bastante importante. Y habría que analizar cuál es la situación de la población que vive en el Sáhara Occidental. Bueno, hace unos días una amiga y pariente con esa línea, pariente lejana, Sheila Suárez y amiga de Facebook, amiga también en la vida real, pues se promovió una campaña en la cual había que salir en el Facebook con una huella digital en azul que yo ya estoy poniendo aquí ahora y le prometí que iba a hacer para defender el referéndum por la libertad del pueblo saharaui del Sáhara Occidental. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, desde el siglo XV aproximadamente España, el territorio español, el imperio español, se sintió atraído por la costa del Sáhara Occidental, que era básicamente la única zona, digamos, importante que tenía es un oasis, un ramo oasis, lo demás es todo desierto, pero bueno, se descubrió con el paso de los tiempos que había potasas, fosfatos, que son, bueno, pues, productos que se utilizan en determinados campos de la construcción y de la industria. De hecho, digamos que hasta 75 se mantuvo, se mantuvo un ejército imperial español del general Franco en esa zona, básicamente para defender los intereses de las empresas de potasas y fosfatos que eran de ciertas familias aún muy importantes en España y no vamos a dar nombres, porque desgraciadamente alguno de sus miembros está subyudice e imputado por causas bastante importantes. Bueno, a lo que vamos. En 1975 el rey Hassel II promueve la Marcha Verde, que se basaba en que todos los varones mayores de 18 años civiles de Marruecos avanzasen hacia el África Occidental, hacia la zona del Sáhara español, con el fin de que se retirase el gobierno español y que ellos fuesen los que dirigiesen esa zona. Apoyados por Mauritania y digamos que con la debilidad de lo que quedaba de la dictadura de Franco, se firmaron en 75, creo que fue el 25 de noviembre del 75, un tripartito, que son los pactos de Madrid, que no son recogidos por Naciones Unidas, con los cuales España se aparta de lo que es la colonia del Sáhara español y el Sáhara occidental, según queda estipulado, queda bajo la protección, entre comillas, de Marruecos y de Mauritania. Bueno, pues 40 años después la población está pasándolo muy mal, sabéis que hay un montón de ONGs que están trabajando allá, que Naciones Unidas no reconoce el gobierno del casi terror que Marruecos está ejerciendo sobre la población saharaui, que el Frente Polisario tampoco reconoce la dirección administrativa de Marruecos y se plantea que para el 2017 pueda haber un referéndum de verdad, como el que se propuso en 1975, para que la población saharaui se emancipe y pueda tener la capacidad de decidir por sí mismo. Recordar que hasta cuatro días fueron ciudadanos españoles, ¿no? Hay muchos españoles, soy yo todavía, que nacieron en el Ayun, o nacieron en Villa Cisneros, o nacieron en Guería, y que son españoles y que están bienvenidos aquí, ¿no? Y no solo, parece que solo nos acordamos de estas cosas, como se suele decir cuando, de Santa Bárbara, cuando truena, ¿no? Cuando vemos películas como la de Palmeras en la niebla, en la que el gran Mario Casas o no sé quién, hacen una película romántica, maravillosa sobre lo que fue el proceso de descolonización de la dictadura de Guinea, la Guinea española, la Guinea ecuatorial, ¿no? Que de hecho solo nos interesa cuando nuestros presidentes del gobierno van a pactar con un dictador que se llama Obiang, que es el supuesto presidente de la república y que tiene una tasa de, digamos, de pauperización, de pauperización social enorme, que existe una diversificación en cuanto es la capacidad de ceder a los recursos palmaria, el 95% de los recursos quedan en manos de cuatro familias y el resto de la población está en situaciones infrahumanas, ¿no? Pues bueno, hay que plantearse esto, hay que ver que hay ciudadanos que están pasándolo muy mal, como por ejemplo los que están entrando que vienen de la zona de Siria, los que están viniendo de la zona del África subsahariana y evidentemente esta gente que está en el Sáhara, que está en el Sáhara occidental, que está siendo violados física, emocional y culturalmente por otros pueblos, que solo les interesa tener un nexo de salida al Océano Atlántico, que solo les interesa, bueno, pues los recursos que pueda haber y que les importa nada la población, pues debe terminar. Y desde aquí mi apoyo a esa campaña. Hasta luego, muchas gracias.